Otros temas del ministro de finanzas Juan Carlos Vega indicó que el Banco Central busca convertir en liquidez parte de las reservas de oro. Sin embargo, aseguró que de la utilidad que se genere, el 70% se destinaría al ministerio que lidera. Esto según la normativa. Explicó cómo y sobre qué monto se realizaría la venta. Escuchemos un poco de su explicación. Gracias por ver el video.